El de ayer el partido Morena, ya nuevamente la candidatura a Félix Salgado. Usted como candidato, pues, ¿qué opinión le merece ya que tiene ese señor, pues, cinco denuncias de violación? Bueno, pues, evidentemente que es un contrasentido el postular a una persona que tiene problemas, sobre todo problemas tan grandes como el tema de violación. La verdad es que nosotros, en nuestra coalición que tenemos en el partido, nunca hemos permitido una situación de esas. Creo que se tiene que, primero, solventar las autoridades judiciales y que puedan determinar la culpabilidad de este señor. Entonces, es un tema como un denominador que vemos en el partido de Morena. Esperemos que en su momento ratifiquen, porque si no, van a perder, obviamente, como ya lo hemos visto, pues, el seguimiento de los ciudadanos de este país, por supuesto, de Nuevo León, que vemos que han estado también cometiendo una serie de atropellos, con los cuales nosotros no convivimos y, sobre todo, no aceptamos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.